¿Ya? ¿No te deseamos? Está chido, es como le dije en aquí Perdón, se me trabó un poco ¿Tú también te equivocaste? Sí, sí me equivoqué también Perdón ¿Pero vamos a empezar? Bueno, nos esperamos El tiempo se ha acabado No hay vuelta atrás Ya todo lo que iba a pasar No hay tiempo presente Aún estás aquí Y tú Aún nublas mi mente Te bebo en la gente Te bebo en la gente No te quieres ir Todo se va secando adentro Todo va adentro No sé qué hacer Creía haber cerrado esto Si eres modesto ¿Cómo podrás ver? Como noche por alejarte Y por al fin burrarte del cielo Te bebo en la gente 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 Y tú Tú No nublas mi mente Te bebo en la gente Te bebo en la gente Pero ya no quiero sentir Nada por ti 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 Y es que no entiendo Siento cómo puedo sentir Algo por alguien como tú Y mucho daño has causado en mí Lo único que quiero es sacarte de aquí Y tú Me nublas mi mente Me siento presente No te quieres ir Y tú Y tú Tú Me nublas mi mente Me siento presente Pero ya no quiero sentir Nada por ti 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 Nada por ti